La cooperativa La Unión de Alcázar de San Juan ha organizado el primer Día del Socio, una jornada de convivencia que tendrá lugar el sábado 28 de noviembre y a la que están invitados socios, clientes, grupos políticos, asociaciones vecinales y medios de comunicación, con el objetivo de abrir la cooperativa a la sociedad. ¿Por qué se hace hoy el Día del Socio? ¿Se celebra? ¿Por qué no antes o por qué no después? Pues bueno, todo tiene un porqué. Yo creo que en la vida llega un momento que, como en todo, en familias, en las empresas, llega su día que hay que hacer las cosas. Esta cooperativa se ha dedicado al 100% en estructural y en darle una consistencia y una firmeza que le hacía mucha falta. Y cuando hemos visto conveniente y la empresa, en este caso la cooperativa, pues está estructurada y con una firmeza y una confianza de todos, plantilla, proveedores, socios... Pues bueno, yo creo que, como os he dicho anteriormente, llega el poder celebrar juntos ese primer Día del Socio. La jornada comenzará con una eucaristía en la parroquia de Santa María y posteriormente tendrá lugar una comida en los Salones Mabel, donde aproximadamente a las 5 de la tarde intervendrá la alcaldesa de la ciudad, Rosa Melchor, y se entregarán distinciones a proveedores, entidades financieras, trabajadores y políticos. Para finalizar, a las 7 de la tarde se celebrará un acto musical a beneficio de Cáritas en el Auditorio Municipal. En él participarán tres grupos de Alcazar y tres de Tomelloso. Se clausurará con la entrega de placas a los presidentes de las asociaciones vecinales.